Por tus ojos de miel, porque pura tienes el alma Por tu cuerpo de diosa, que me roba la calma Porque eres así, tan sencilla y traviesa Yo me atrevo a decir, lo que mi corazón te confiesa Que estoy enamorado, que estoy embrujado por una linda mujer Que estoy enamorado de una muchacha que quiero a más no poder Y creo que eres tú, la dueña de mi amor Por tus ojos de miel, porque pura tienes el alma Por tu cuerpo de diosa, que me roba la calma Porque eres así, tan sencilla y traviesa Yo me atrevo a decir, lo que mi corazón te confiesa Que estoy enamorado, que estoy embrujado por una linda mujer Que estoy enamorado de una muchacha que quiero a más no poder Y creo que eres tú, la dueña de mi amor Estoy enamorado, estoy embrujado por una linda mujer Estoy enamorado de una muchacha que quiero a más no poder Y creo que eres tú, la dueña de mi amor El amor El amor Gracias por ver el video.